Bueno Víctor, ¿qué balance se hace? Bueno, yo creo que el mayor balance es darle minuto de juego a los chicos. Desde el más pequeño hasta lo más grande. Nuestra idea fue mover, mi idea siempre es jugar cada 15 días, cada 20 días, no todos los fines de semana porque es agotador para todos, para los padres, para los niños, para el bolsillo, para todo. Y en este caso para los más pequeños es más beneficioso porque van formando su carácter, el juego, el choque, las infracciones y se van formando en el juego sin todavía tener especificado un puesto. Y jugar la mayor cantidad de minutos para que ellos se vayan consolidando en esta disciplina. Algunos van a seguir jugando el fútbol seguramente, otros no. Ese camino por lo menos que nosotros tenemos planificado hasta casi los 8 años. Algunos salen más rápido, otros el aprendizaje es más lento, pero bueno, en fin, ese es el objetivo de todo. Digo que los fundamentos son muy claros, que por etapa y por edad vayan creciendo en esto, en lo que hacen los recreativos y después ya viene lo que es competencia. Claro, exactamente. Yo creo que nuestro mayor error, los grandotes, nosotros los adultos, es no respetar la destapa a los niños. Hay tal secreto, todos nos hemos equivocado. Entonces lo que buscamos con esto, no hay tablas de posiciones, si gana, si puede perder, no hay el mismo premio. Los padres lo acompañan, que es otra cosa que también, porque vos acercas a las instituciones, los padres, que es muy importante porque el combustible de las instituciones para poder mover los chicos, nosotros los entrenados dependemos de eso. Y la formación, poner el límite en la integración, en el compañerismo, en el día a día, en el entrenamiento y acá usamos el mismo color camiseta y se divierten, se ríen. No hay llanto, no hay nada. Y eso creo que es muy importante en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo analizás lo que ha sido este año y esta liga? Yo creo que nosotros el primer año que ingresamos, a nosotros nos gustó mucho y nos dio mucha trascendencia con los más pequeños. Los más grandes nosotros entramos porque pensamos que podíamos mover las categorías grandes, pero ya las 2006 y 2007 son para jugar en cancha de once. Entonces, yo creo que para el año que viene nosotros no lo vamos a presentar, vamos a presentar lo que se llama la nueva generación, los dos mil once, dos mil diez, dos mil nueve, dos mil ocho, hasta ahí. Para potenciarlo en el juego, los más grandes. Los más chicos formarlo e integrarlo a una disciplina, en este caso el fútbol, ¿no? Bueno, Víctor, como siempre gracias y bueno, a seguir disfrutando de la jornada y esperando que el agua lo deje terminar, ¿no? Gracias a vos porque estás en todos lados. Y acá hay sangre jugando. Sí, hay sangre, hay sangre. Y mía también, mía estos. Lo más lindo que tiene en la vida. Exactamente. El fútbol es lo más lindo. Es lo más bello. Entendido de esa manera. Y nosotros ahora, yo creo tanto vos, has sido dirigente, que has todo metido en esta... Y uno como entrenador, ya está más calmo. Sí, sí, sí. Los baños de la gente, en planza. Y comprendemos más las cosas. Por ahí le pedimos tranquilidad a muchos y te miran como diciendo vos. Vos lo pedís. Y antes. No, pero sí. Eso es lindo, ¿ah? Víctor, nuevamente gracias y lo deseo a lo mejor. Gracias, gracias. Igual por la voz. Gracias.